Miren, bueno, varios asuntos importantes. Primero que nada, hay unos sapos que han estado apareciendo en los Estados Unidos. Un sapos colores oscuro, muy pequeños, de 10 a 15 centímetros aproximadamente en su tamaño. Voy a llegar hasta 23 centímetros. Bueno, espera, 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 espera. El chiste es que los sapos normalmente de ese tipo son entre 10 y 15 centímetros, pero han estado apareciendo de una forma, primero que nada, mucho más extensa y de un tamaño muy superior al normal. No que no lleguen a medir eso, porque sí pueden medirlo, pero normalmente los grandes no aparecen, se quedan en los pantanos, están muy torpes para andar saliendo. Entonces la gente nada más conocía a los sapos pequeños. Sí, o sea, decía, oye, ¿por qué ahora son radioactivos o qué está pasando? No, no, según los expertos, esos sapotes, estoy engancho, pero bueno, si han estado, vamos, si son parte de la fauna, de los manglares, por ejemplo, del sureste de Estados Unidos, pero que esos también hay en Colima, hay en, ¿cómo se llama? En Quintana Roo, o sea, lugares así, donde hay zonas tropicales, pero normalmente los sapos pequeños son los que alcanza a ver, y es muy normal, de hecho, tenemos una amiga que lamentablemente hace unos años, un perro que tuvo, lamió o comió uno de estos sapos y falleció el perro. Bueno, la alerta principalmente es para las mascotas, aunque evidentemente, pues también hay que comentar, cualquier adulto o cualquier niño que se le ocurra probar un sapo, digo que sería muy raro, pero puede suceder, también son tóxicos, no es que anden atacando a la gente, sino que más bien un perro, un gato curioso que le dé una mordida, puede fallecer con convulsiones, con, bueno, es como si se ahogaran, son tóxicos, son, bueno, letales o pueden ser letales para los animales. El problema es que el agua, el exceso de agua que hay ahorita y que ha habido incluso antes del tema del huracán, ha hecho que los sapos chiquitos y los sapos grandes empiecen a salir a las casas, a las banquetas, a las calles. No es que, bueno, creen que no es que haya más, sino que las inundaciones están haciendo salir a fauna poco conocida, y que en casos puede ser o muy tóxica o peligrosa, y de hecho este tema de los sapos no es el único problema que hay en estos lugares donde hay mucho pantano, también tienen otros tipos de problemas, pero ahorita el que ha llamado la atención, sobre todo por el tamaño de sapos, es este, ¿no? Sí, como dice el papi, el problema con ellos es que pues son muy tóxicos, tienen la particularidad de que tienen como unas glándulas triangulares en la cabeza, por donde sale ese líquido blancuzco, que es el tóxico, entonces, ¿de qué te ríes? No, me dio asco. Y este, y pues bueno, de hecho, por ejemplo, el caso de que comenta Pepe, de esta amiga que tuvimos, ella vio que su perro andaba aventando algo, y pues era este sapo, y desafortunadamente murió de un paro cardíaco, y muy rápido, desafortunadamente, no, si llegas a verlo y lo llevas con el veterinario, muy seguramente no te va a dar chance de que sobreviva, entonces hay que tener mucho cuidado, de hecho, en Estados Unidos se ha pedido que si los llegas a ver, pues sí, sí, sí es buena idea matarlos, pero que hay que tener la seguridad que es este tipo de sapo, y no matar a otro que en el caso, ¿verdad? De hecho, asociaciones de defensas de animales, sobre todo de perros y gatos, han estado pidiendo que sí, que pues al final de cuentas son peligrosos, no es bueno que estén cerca de la casa, es como, bueno, pues este, si ves un animal tóxico, peligroso, pues igual tratas de quitarlos de ahí al menos, que sí tengan cuidado con el manejo, porque también, pues el tocarlos puede ser peligroso, y como bien dices, que no los confundan con cualquier otro tipo de sapos, es muy sencillo, no confundirlos por el color, estos son oscuros, muy oscuritos los sapos, no son verdes, que son los más típicos que hay en esas zonas, por ejemplo, de Florida, de este, ¿cómo se llama? Alabama, y esas zonas del sureste de Estados Unidos. ¿Qué más? Ah, vamos a la siguiente nota. ¿Vamos a la siguiente? Ok, bueno, buenísimo.